Quiero saber quién es el fantasma que a veces tú sueles callar. Besitos a Caría Ferreira por todas esas canciones hermosas. Mi bachatero lindo, tanto que me gusta esa música. Abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasarás por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia donde estamos todos los días en contacto. Somos esa familia que nos damos cariñito, nos damos apoyo y que todos los días tocamos la puertecita para ver cómo están mis mujeres reinas hermosas y mis caballeros reyes hermosísimos que también me siguen. Hoy les traigo una rutina de belleza, pero para hacerla, mira, en diez minutitos. Esa rutina de belleza que algunas veces amanecemos y decimos, Dios mío, pero ¿cómo amanecí así? Miren, algunas veces amanecemos con alguna marquita por aquí y por allá. De que hemos dormido tal vez con la sortija, algún pulso, el arete y nos queda alguna marquita. Algunas veces simplemente la noche anterior comimos mucha sal, comimos algo frito, amanecemos un poquito inflamadita. Eso no importa, eso lo vamos a arreglar con esta rutina de la mañana con tres ingredientes que te va a dejar tu cara hermosísima para empezar el día. Así que, sin más habladura, vámonos por allá a hacer esa rutina que va a dejar tu cara hermosísima. Y lo único que vamos a necesitar son tres ingredientes que tenemos en nuestra cocina. Vamos a poner una cucharada grande de chocolate en polvo, una cucharada de azúcar blanca y vamos a poner una cucharada grande de miel. Yo voy a usar miel orgánica, pero puede ser cualquier miel una cucharada grande. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar bien los tres ingredientes. Les iba a decir que esta mascarilla, la consistencia no es líquida. Entonces, lo que vamos a hacer es que si tú ves que tal vez le pusiste un poquito más de chocolate, solamente le vas a agregar un poquito más de miel, hasta que tenga esta consistencia que vamos teniendo aquí. Pero primero prueben con lo que les dije y si acaso la ven muy seca, solamente le agregas un poquito más de miel. Así que, ahora voy a seguir uniendo mis tres ingredientes. Pues aquí ya tenemos mezclado la cucharada grande de chocolate, la cucharada grande de azúcar blanca y la cucharada grande de miel. Así que, vámonos por allá para ponernos esta mascarilla solamente de 10 minutos. Y aquí ya estamos de regreso con esta mascarilla que solamente es 10 minutos porque va a ser para la rutina de la mañana. Cuando nos levantamos y estamos apuradas para ir al trabajo. Lo que puedes hacer es que la noche antes dejas en una vasijita una cucharada de azúcar, una cucharada de chocolate y en la mañana solamente es ponerle la miel. La mueves y con tu carita, así lavadita, te vas a lavar porque esta es una mascarilla limpiadora, una mascarilla relajante para ponerte la piel bonita. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a poner así en toda nuestra carita. Es una mascarilla esfoliante, seca pero muy muy buena, que te va a quitar cualquier marquita que tengas de la cama, te va a esfoliar tu piel rápidamente. Y como ustedes ven, yo tengo unos rolos eléctricos puestos. Si te gustan los rolos eléctricos, en lo que te pones esta mascarilla, 10 minutos, te puedes poner tus rolos eléctricos o puedes ir buscando la ropa del trabajo o la ropa que vas a salir. Esta es una mascarilla 911 para sacarnos de apuro, para poner la cara otra vez en su lugar y vernos hermosa rapidito. Es un consejito que le doy para las mañanas. Muchas veces amanecemos y decimos que nos pasó porque la cara no se ve igual. Y puede ser cualquier cosita que hicimos el día anterior o estamos simplemente cansadas o hemos tenido un día anterior agotado. Esta es una mascarilla que te va a sentir muy bien tu carita. Ahora la vamos a dejar 10 minutos y la vamos a enjuagar así de rapidito. Y quería decirle que se las pueden poner en el contorno y en los párpados, si tienes párpados caídos y tal vez amaneciste con los párpados a lo mejor hinchaditos también, es muy buena. Simplemente la vamos a poner, no la vamos a amasallar porque es una mascarilla seca y es una mascarilla que tiene el esfoliante correcto. Esta mascarilla simplemente la vamos a poner por 10 minutos, la vamos a enjuagar con agua tibiecita y después con agua fría. Así que regreso cuando pasen los 10 minutos y ya me la haya enjuagado. Y recuerda también te la puedes poner en los labios. Porque recuerda que el azúcar y la miel pone esos labios carnosos pero lindos, lindos de verdad. Y después de 10 minutos, como ustedes ven, ya me lavé mi carita, se siente la cara fresca, la cara limpiecita, la cara nueva otra vez para empezar un nuevo día. Esta mascarilla de 10 minutos para una rutina en la mañana te la recomiendo 1000%. La que te quede la puedes guardar en el frío para mañana también. Me van a preguntar si se la pueden hacer de noche, claro que sí, la puedes poner también de noche antes de acostarte. Pero simplemente me gusta muchísimo en las mañanas porque nos da ese brillo y esa juventud otra vez en nuestra piel. Se ve una piel limpiecita, una piel suavecita, firme y bonita. Y ahora quiero decirles que le aconsejo el aceite de semilla de uva. Me han escrito muchísimas mujeres que ya las han encontrado. ¡Qué bueno! Porque al tú tener el aceite de semilla de uva, lo tienes todo en esta pequeñita botella. Esta botellita que tal vez para muchas personas es desconocida, que para muchas personas no tiene importancia. Mujeres, cuando ustedes tengan en la mano el aceite de semilla de uva, mírenlo y digan, aquí tengo en esta botellita algo muy importante para su piel. Recuerda que no importa el precio, no importa nada. Lo importante es que las cosas trabajen y este aceite sí trabaja muy, muy bien. Bueno, nos vamos a poner y entonces lo que vamos a hacer es hacer un masajito de corazón y pulpo rapidito porque es para estar rapidito en la mañana. Y ya esto es suficiente. Si es primera vez que entras por mi canal, busca Rosa Eggie Vlogs Masajes Faciales y ahí te explico mejor cuál es el masaje de corazón y pulpo, que son los mejores. Y así, ahora un poquitito de colágeno líquido, siempre de adentro afuera hacia arriba y te aconsejo el bloqueador solar de neutrógeno, económico y muy bueno. Y lo pones así como es bien blanquito y ya tenemos el aceitico en nuestras manos. Pierde ese color blanco, pero está ahí. Y les iba a recomendar que si tienes algún pelito por aquí y por allá, porque ya ustedes saben cómo es eso, que después de los 40 empiezan a salir unos pelitos donde no debe, se caen donde no debe. Y aquí todo tiene solución. Estas cuchillitas te las aconsejo mil por ciento, no te salen los pelos duros, no te salen más rápido. Yo los uso hace muchísimos años y puedes chequearte si tienes un pelito por aquí. Yo sí tengo pelito y puede ser que me vean un día un pelito por aquí, un pelito por allá. Y ya ustedes saben que yo no soy una muñequita de porcelana, yo soy igual que ustedes, yo soy una mujer normal que sí, sí me sale algún pelito por aquí, algún pelito por allá. Tengo mis cejas finitas porque no soy perfecta, pero sí soy muy feliz porque me acepto como soy. Y le mando muchos besitos lindos a todas las mujeres que tengan unas cejas hermosísimas, qué lindas. Yo las tuve muy lindas cuando era jovencita, pero me las sacaron, mira, pinitas, pinitas, y no me saco. Algunas veces me las dejo así, otras veces me las marco un poquito, pero lo importante es sentirte una mujer feliz. Por eso mi canal es de la vida real, por eso yo salgo así como yo soy para decirte a ti que este canal es de autoestima, es de verdad. Es para que tú entiendas que cualquiera que sea la imperfección que tú tengas, yo también tengo las mías. Pero sí podemos ser mujeres muy felices, aceptándonos como son. Esta cuchillita muy buena. Y entonces, ahora lo que hago es que me pongo una base de Maybelline muy clarita. Lo único que me pongo es un poquitito, y ya ustedes saben que la Edith se maquilla con sus deditos. Me doy unos toquecitos así, suavecitos. Y ahora me pongo un poquito de sombra, me hago mis cejas, me pinto mis ojos, y esta es una protección buena para las máscaras que estamos usando ahora también. También quería decirles que de la marca NYX, yo uso los polvos translúcidos, y me matizo la base de esta forma. Y es una rutina de la mañana, muy rápida, y llevamos ya nuestra carita esfoliada, llevamos nuestra carita preparada para el sol, para la máscara, para todo. Así que esta es una rutina de la mañana en 10 minutos, y te queda el cutis limpiecito, bonito. Y después, si te vas a quedar en la casa, te puedes quedar así. Y si vas a salir, pues ahora yo lo que hago es que me suelto mis rolos, me doy un poquito de maquillaje en mi cejita y mis ojos, y ya estamos completas y cuidamos nuestro cutis. Espero que les haya gustado esta rutina de belleza de 10 minutos, para que la hagas cuando creas necesaria. Y las otras mascarillas de 30 minutos, que siempre les hago, son muy buenas y se las recomiendo. Esta es una rutina de belleza para cuando nos levantamos y decimos, Dios mío, ¿y aquí qué ha pasado? Enseguida ponernos bonitas. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por tantos comentarios lindos. Algunas veces no puedo comentarle a todos, pero no importa. Unas veces le contesto a una, otras a las otras. Lo más importante es que somos como las estrellas. No nos vemos siempre, pero sabemos que estamos ahí. Y aquí ustedes tienen una amiga, una familia, igual que yo me siento que los tengo a ustedes. Que Dios me los bendiga a su familia y a su hogar. Gracias por abrirme la puerta esa hermosa de tu casa. Así siempre tienen abierta mi casita de YouTube y mi casa de mi vida también. Les mando muchos besitos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, hoy, hoy es tempranito. Hoy nos levantamos. Hoy tenemos vida. Hoy lo podemos tener todo. Vamos a disfrutar este día. Porque el de ayer ya pasó. El de mañana no sabemos. Vamos a ser un día maravilloso. Y vamos a darle gracias a nuestro Creador. A Dios que nos tiene hoy con vida y podemos compartir con nuestra familia. Recuerda, mujer, ora. La mujer que ora lo tiene todo. Y lo más imprescindible, tiene paz interior. La paz interior no se compara con nada material. Así que, besitos. Nos vemos prontito en el próximo video con la Eri, tu youtuber favorita, la reina de YouTube.